Austin Palau le propone una relación abierta a Flavia Laos Con la reciente revelación del comediante Ricardo Mendoza, quien afirmó no haberle sido infiel a su novia, ya que tienen una relación abierta, el tema llegó a todos lados y Flavia Laos decidió preguntarle directamente su opinión a Austin Palau, quien no lo vio con malos ojos, dejando con la boca abierta a la influencer. Austin Palau revela que ama a Flavia Laos tras seis meses de relación, Austin Palau estuvo como invitado en Mande Quien Mande y confesó que tras seis largos meses de relación formal con Flavia Laos, existe la palabra te amo entre ambos y esto fue lo que dijo en exclusiva No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo